Últimamente Xiaomi ha estado lanzando muchos, quizás demasiados dispositivos de gama media que al final han acabado solapando. Tenemos al Redmi Note 8 Pro, Mi 9 SE, etc. Pero en esta ocasión vamos a hablar del Mi 9 Lite, un smartphone que viene a competir en el rango de los 300€ cada vez más competido y repleto de interesantes características. Pero será capaz de convencernos. Vamos con los puntos positivos y negativos. Yo soy Guy de Gafas y esto es Movizona. El diseño de este Mi 9 Lite es algo que no recordarás toda tu vida, pero desde luego es bastante bonito. Como detalle comentar que el logo en la parte de atrás es una especie de LED de notificaciones que se iluminará, por ejemplo, cuando estés reproduciendo música o cuando también estés haciendo una llamada o recibas algún tipo de notificación. Al menos este color azul con unas líneas de diseño muy Xiaomi y con unos reflejos que le dan un aspecto moderno, para mí es el mejor color. Pero también hay opciones con colores más serios, si lo prefieres. Este podría ser el primer punto positivo. Decir además que las dimensiones no son precisamente compactas, aunque hasta cierto punto es bastante manejable. No es de los más grandes de la compañía, ni de los más robustos. Pero esto, como siempre, irá según tus gustos. Un punto negativo y que por desgracia suele estar ahí es el tema del sonido. Esto es algo que por desgracia es bastante complicado de transmitir en una grabación, en un vídeo de YouTube, pero si tienes la oportunidad de probarlo en alguna tienda inmediatamente sabrás de lo que hablo. A ver, no es un sonido deficiente, para nada, pero se nota ligeramente enlatado y bueno, nunca suele ser el punto que más destacan los Xiaomi, tampoco aquí. Esto creo que deberá mejorar en futuros dispositivos. También se nota, un poco, en las llamadas donde no siempre se ha escuchado bien, quizás algo sucio. Algo que me ha encantado, de verdad, me ha gustado muchísimo, es la pantalla. Quizás le falte algo de brillo máximo, pero el mínimo es bastante bueno y además la representación de colores es de lo mejor que hay en la gama media. Quizás alguna ligera tendencia a color verde, pero nada grave. Destacar su tecnología AMOLED, sus más de 400 puntos por pulgada, gracias por supuesto a la resolución Full HD+, y a un detalle que creo que deberíamos tomar muy en cuenta. La protección Corning Gorilla Glass 5. También es compatible con contenido HDR, no HDR10, no HDR10+, simplemente HDR. Desde luego, uno de los puntos más positivos de este Mi 9 Lite es, sin lugar a dudas, su pantalla. Seguimos con otro punto positivo y es su hardware. Si bien el Snapdragon 710 no es lo último de lo último, de hecho Xiaomi ya ha lanzado algún gama media con mejor microprocesador, ya sabemos cómo exprime la compañía los microprocesadores y no digamos ya los de Qualcomm. Además de este SoC, que viene con una GPU Adreno 616, contamos con 6 GB de memoria RAM y opciones de 64 o 128 de almacenamiento, en este caso UFS 2.1, que puede llegar a marcar la diferencia y poco a poco se apodera de la gama media y la verdad es bastante mejor y sensiblemente más rápido que el clásico EMMC 5.1. Además, contamos con NFC, Radio FM, Jack de auriculares, Bluetooth 5.0 y lo típico a nivel de conectividad, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, vamos, lo que viene siendo algo muy muy completo. Por contra, a nivel fotográfico tenemos un equipo que está a la altura en muchas situaciones, pero no siempre. Primero vamos a hablar de los sensores y luego os cuento por qué me parece que se queda por detrás de sus más inmediatos competidores. Tenemos una triple cámara trasera, la principal de 48 megapíxeles y luego dos secundarias, una de 8 megapíxeles para gran angular y otra de 2 megapíxeles para mediciones de profundidad. No tenemos un sensor que se ocupe del zoom óptico, es decir, que tendremos que tirar de zoom digital o luego hacer una fotografía de 48 megapíxeles y a posteriori hacer un pequeño recorte. Además, la cámara frontal es de 32 megapíxeles. Bien, ya tenemos este hardware situado y vamos a comenzar a hablar de situaciones reales. Comenzamos con la grabación de vídeo, que no tiene la mejor estabilización, aunque, bueno, esto es bastante común en la gama media de Xiaomi. Y el balance de blancos a veces es algo errático. Quizás esto de alguna forma se pueda parchear, se pueda solventar con alguna actualización vía OTA, pero a día de hoy es algo que está ahí y es notorio. Por otro lado, la fotografía nocturna es quizás lo que más me ha decepcionado. Desde luego está bastante lejos de, por ejemplo, un Redmi Note 8 Pro, si queremos seguir apostando por dispositivos de la casa. Este dispositivo, el Redmi Note 8 Pro, es bastante mejor en situaciones de baja luminosidad y en este Mi 9 Lite podemos apreciar una bajada clara en el nivel de detalle, la aparición de más ruido del que esperaríamos y la verdad, es una lástima. Pero si lo que precisas saber es qué tal es de día, porque te da igual el vídeo, porque no sueles hacer muchas fotos de noche, decirte que es un equipo fantástico, muy versátil y que en estas situaciones de luz suficiente se coloca entre los mejores. Sin duda, lástima que no tengamos un equilibrio en todos sus apartados fotográficos. Sería lo ideal y desde luego es lo que esperábamos. Ya para acabar, aquí tenéis unos cuantos ejemplos en cuanto al selfie, que en mi opinión está a la altura de lo que se espera, pero poco más. Ya casi vamos acabando, nos quedan tres apartados contando este. Vamos a hablar ahora rápidamente de la batería, que es muy generosa y también con una carga rápida de 18 vatios, por cierto. La cabija está incluida en la caja. En mis pruebas, esos 4030 mAh han llegado a darme unas 7 horas y media, más o menos, dependiendo de la jornada, con un uso, como siempre, ya me conocéis, basado en muchísimas redes sociales, multimedia, hablo de Netflix, Amazon Prime Video, también muchísimo YouTube, porque consumo muchísimo contenido multimedia en el smartphone, y también algún que otro juego esporádico, más allá de las pruebas que he hecho para hacer este vídeo. Por lo que creo que, tanto en autonomía como en la capacidad de la batería, me parece que la nota es de un notable alto casi sobresaliente. Y si alguno tiene la duda en cuanto a comparativa Redmi Note 8 Pro Mi 9 Lite, la verdad es que el Mi 9 Lite tiene una duración de batería un poquito inferior, pero sigue siendo muy buena. El software de Xiaomi siempre es uno de sus grandes atractivos, y esto cualquier persona que ha probado un dispositivo de la compañía china lo sabe, salvo cuando aparece la publicidad intrusiva y molesta. Y sí, me ha sucedido en alguna ocasión, pero bueno, tampoco es algo así muy grave y se puede tratar con algún que otro método. Pero Mi Wii es rápido, atractivo, y con unas logradas animaciones que a mí la verdad me gustan bastante, y además tenemos muchas opciones de personalización, y también tenemos muchas opciones para poder exprimir y adaptar el dispositivo a lo que necesitamos. Por tanto, si buscas un teléfono cuyo software, además de estar más o menos bien actualizado, y que tenga muchísimas opciones, pero, pero, sin abrumar, me parece que un dispositivo Xiaomi siempre es una de las mejores opciones. Y vamos a finalizar con algo que no me ha gustado, el precio. La opción de 6 más 64 cuesta en la tienda oficial de Xiaomi, ya sabéis que fuera de ahí podéis encontrar alguna que otra oferta, pero nos seguimos a precios oficiales al momento de grabar esto, 319€. Lo que en mi opinión creo que es algo caro, habiendo ya un Redmi Note 8 Pro por 249€, que la verdad os recomiendo bastante más, o un Realme X2 por 299€, que la verdad, salvo quizás en el software, que creo que Realme ahí tiene que trabajar bastante, en el resto de apartados el Mi 9 Lite no tiene en absoluto nada que hacer. Pero ahora es decisión tuya, deja tu like si te ha gustado el vídeo y te ha servido, comenta y tienes más información en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Movizona.